¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. En esta ocasión les traigo un clásico en cuestión de gelatinas que es la gelatina de mosaico que ustedes saben que es deliciosa. Yo sé que existen muchísimas recetas pero esta para mí es la clásica la que no les debe de faltar. Para esta gelatina necesitamos obviamente gelatinas de sabor, son de las que se hacen en agua, de las que se preparan en un litro de agua. Yo estoy utilizando cuatro sabores que es limón, piña, uva y cereza pero tú puedes utilizar del sabor que tú decidas únicamente la recomendación es que los colores contrasten entre sí. Recuerda entonces que deben de ser de las que se preparan en cuatro vasos o cuatro tazas de agua, es decir un litro. Vamos a ocupar agua obviamente para preparar nuestras gelatinas, vamos a ocupar dos litros de agua. Ocupamos una lata de leche evaporada, una de leche condensada, una lata de media crema o crema de leche y vamos a ocupar grenetina o gelatina sin sabor. Yo estoy utilizando cuatro sobres de siete gramos, ya sabes de la que siempre ocupo de esta marca que es la que yo puedo conseguir aquí y vamos a ocupar también una taza de agua, el agua está al tiempo o a temperatura ambiente. Vamos a ocupar para darle sabor a nuestra gelatina, lo que vendría siendo esencia de vainilla o extracto de vainilla, tú puedes utilizar algún otro saborizante que más te guste. Vamos a comenzar a calentar nuestra agua, te recuerdo son dos litros de agua y la necesitamos que esté bien bien caliente pero sin que llegue a hervir. Entonces vamos a ponerla a calentar a fuego medio o fuego alto como tú decidas pero que no llegue a hervir. Cuando tu agua esté bien bien caliente ya la puedes retirar del fuego y es momento de preparar nuestras gelatinas. Yo voy a utilizarla estos pequeños recipientes un poquito alargados porque me sirven muchísimo mejor para el momento de cortar mi gelatina. Voy a poner los primeros 500 mililitros de agua y vamos a preparar la primera gelatina. Yo lo voy a hacer ya directamente en lo que sería el recipiente donde va a quedar pero tú lo puedes hacer aparte y después vaciarlo al recipiente donde ya va a cuajar. Vamos a disolverla perfectamente bien para que esté lista tu primera gelatina. De esta forma irás preparando todos los sabores. Recuerda cada gelatina se va a preparar sólo en la mitad del agua, es decir en sólo 500 mililitros. Ya que tengas tus cuatro gelatinas o tus cuatro sabores de gelatinas listos vamos a meterlos al refrigerador pero antes recuerda taparlos para evitar que agarren cualquier olor de otras comidas del refrigerador. Vamos a dejarlas cuajar durante tres a cuatro horas. Pasando este tiempo vamos a engrasar nuestro molde en el caso de que tú lo vayas a hacer igual que yo que con alguna forma o si lo vas a desmoldar. Recuerda con aceite en aerosol o en spray lo vas a untar con una servilleta y lo vas a meter al congelador. Vamos a hidratar nuestra grenetina. Ya sabes en una taza de agua al tiempo vamos a agregar nuestros cuatro sobrecitos de grenetina o cuatro cucharadas. Son cuatro cucharadas o 40 gramos en el caso de que estés utilizando grenetina comercial como lo estoy haciendo yo. Para mayor información con respecto a las grenetinas aquí te voy a dejar más datos en la cajita de descripción. Vamos a dejarla reposar durante 10 minutos. Recuerda diluirla perfectamente bien para evitar grumos. Vamos a sacar nuestras gelatinas de sabores del refri y vamos a cortarlas. Yo comienzo siempre por las orillas con un cuchillo de los que se utilizan para comer. No es necesario que tenga filo porque como la gelatina se corta perfectamente bien o muy fácil no es necesario. Vamos a empezar a hacer unas pequeñas líneas a lo largo y después al contrario a lo ancho para lograr hacer nuestros cubitos. Luego con una espátula o miserable lo vamos a despegar por todo el fondo de nuestro recipiente. También lo puedes hacer con las manos así como yo lo estoy haciendo en este momento. Recuerda lavártelas perfectamente bien como al igual que lo haces para cualquier comida que preparas. Ya que tienes los cubos de las cuatro sabores es momento de ponerlos en un recipiente. Vamos a vaciar todos los sabores o todos los cubitos de gelatina y lo vamos a revolver con la ayuda de esta misma espátula o con las manos. La finalidad de hacer esto es que los cuatro colores se combinen perfectamente bien y no te quede más color de un lado y menos color de otro. Ya que tengas esto vamos a calentar nuestra grenetina que ya está lista durante 30 segundos en el microondas. Si con 30 segundos no queda líquida puedes ponerle otros 15 segundos más hasta que esté líquida pero sin que lleve. Vamos a poner en la licuadora la leche evaporada, la media crema y la leche condensada al igual que nuestra vainilla. La vainilla es una cucharada nada más. Vamos a licuar y cuando esté licuando tu licuadora vamos a agregar poco a poco nuestra grenetina. Cuando ya esté lista tu mezcla vamos a tener listos también nuestros cubitos de gelatina y vamos a sacar del congelador nuestro molde. Vamos a poner en una pequeña capa de cubos de colores y después vamos a ponerle un poco de esta mezcla de la gelatina blanca por todo alrededor únicamente que cubra estos cubitos. Después vamos a darle unos pequeños movimientos así como lo estás viendo. Esto es para que nuestra gelatina blanca llegue hasta el fondo y no queden huecos al momento de que la desmoldes. Vamos a poner otra capa de gelatinas en cubos y otra capa de mezcla blanca. Volvemos a mover y volvemos a poner otra capa y así sucesivamente hasta llenar todo nuestro molde. Es importante que con la espátula empieces a tratar de presionar tus cubitos para que queden perfectamente bien y no floten. Ya que si flotan obviamente pues no quedará bonita por la parte superficial de la gelatina. Vamos a cubrir nuestra gelatina y vamos a meterla al refrigerador durante unas tres a cuatro horas o para mejores resultados durante toda la noche. Pasando este tiempo es momento de desmoldarla. Ya sabes te puedes mojar las yemas de tus dedos y despegarla de todas las orillas y obviamente ya está lista para desmoldar. Como puedes ver queda preciosa, queda hermosa aparte de lo deliciosa que queda. Si tú la haces así como yo te estoy mencionando, presionando los cubitos y metiéndolos por capas, una capa de cubos, una capa de mezcla blanca, te quedará perfecta. Va a quedar hermosa en el caso de que tú la quieras por ejemplo desmoldar o si no tienes un molde con alguna forma no hay ningún problema lo puedes hacer también en un refractario o en cualquier recipiente que tú decidas hacerlo. Realmente esta gelatina va a quedar hermosa aunque no lo hagas en un molde especial para gelatinas. Si tú la haces como te comentaba de esta forma capa por capa y presionando los cubitos te va a quedar perfecta ya que los cubitos se van a lograr ver por toda la superficie de tu gelatina. Si tú no lo haces de esta manera es muy probable que tus cubitos floten y te va a quedar toda la parte de arriba color blanca y los cubitos en la parte de abajo. Esta gelatina queda hermosa, queda riquísima, queda perfecta. Si te preguntas cómo queda al momento de partirla si nunca la has comido y la haces de esta forma te va a quedar así. Aparte de lo deliciosa que queda yo estoy muy segura que te va a encantar como se mira. Quiero mandarle un saludo en esta ocasión a mi amiga Lola Vasquez Pais de Chico, California y a Ignacio García de Nayarit, México, al igual que a Leticia Cortés de Cotitlanix Cali, Estado de México y también a mi amiga Iris del Rocío Sagú de Vallehermoso, Tamaulipas. Quiero enviarle también un saludo cariñoso a María Morales y a sus hijas Daniela y Citlaly que no se pierden las recetas de este canal. Ya sabes que también si tú haces cualquier receta del canal y quieres recibir algún saludito o quieres enseñarme la foto que hayas hecho de cualquier receta del canal, te espero en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Nos vemos a la próxima, cuídense mucho, los quiero mucho, les mando muchísimos besos y muchas bendiciones. Bye!